La parrilla de salida no se ha configurado por los tiempos de una calificación normal, de una quali, es decir, de unos entrenamientos prometrados. Se ha conformado con los tiempos de los entrenamientos libres de ayer, porque esta mañana ha caído tal aguacero que era imposible que los coches salieran de pista. No eran unas condiciones seguras para poder circular, para poder simplemente salir a pista. Dirección de carrera ha tomado la decisión absolutamente correcta de no arriesgar con los coches. Evidentemente tampoco se podía retrasar el horario y lo que se ha hecho es utilizar eso, con lo cual Leon Lawson no ha salido en una posición correcta, porque probablemente si se hubiera hecho una calificación hoy, visto lo visto como está Leon Lawson, podría haber hecho perfectamente la pole. Así que un trabajo enorme el que ha hecho el joven piloto neozelandes. Este, el primero que se salió de la grava fue el de Peinatori, lo veremos quizá en este resumen a Duhan, que también se sale. Vamos viendo poco a poco la escalada de Leon Lawson, que salió más retrasado y veíamos como adelantaba a Billy Monger. Este es Duhan, que se sale. Este es Jack Duhan. Este es. Y luego, pues, la escalada primero a Lundquist. Por detrás viene Ham, que efectivamente, como bien señalaba Carlos, nunca le habíamos visto tan cerca del podio, él tampoco. Y ese es el momento en el que alcanza y rebasa maniobras adecuadas, con esa imagen que no nos cansamos de repetir, que tanto nos recuerda la mítica del año 91, superioridad de Leon Lawson del neozelandés, que hoy sí estuvo fino, rápido, certero, para obtener este triunfo en la carrera del sábado, en el circuito de Montvelo, en la Euroforma. Bueno, pues esa es la entrada en meta justamente. Ahí está el piloto jovencísimo y su equipo todavía más de poder llevar una vez más al más alto lugar del podio.